¿A dónde voy a encontrar tus besos? ¿Tú cómo vas a olvidar los míos? ¿Cómo te voy a arrancar de mi pecho? Creo me tendrán que quemar estando vivo Y si dejé de quererte por adorarte mujer Si eres de mí lo más grande que yo pude tener Si me parece mentira que ya no te pueda ver Y lo desprezo y le intriga pueda más que mi querer Ay, quiero pedirte un favor que cuando hables de mí No digas que todo acabó, que un amor no muere así Te esperaré con los días, te esperaré con los años Y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando Y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando Por amor, es que lo hago 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 Desde siempre, el doctor Julio de los Lentes Con padre Marlon Martínez, baja de una línea Oye, triple F, de mi corazón ¡Ale, fejota! ¡Otea! ¡Ale, fejota! ¿A dónde voy a encontrar, cariño? ¿Tú cómo vas a olvidar el mío? ¿Cómo te voy a borrar de mis libros? Si en todas las hojas tu nombre está prendido Si me escribiste te quiero y nunca te voy a olvidar ¿Cómo pretendes hacerlo? Esperaré todos los años Y si Dios me da un siglo de vida Allí moriré yo esperando Y si Dios me da un siglo de vida Allí moriré yo esperando Por amor, es que lo hago 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 Por amor Es que lo hago Por amor, es que lo hago Sabroso